Feliz aniversario Camina, no hay nada ridícula Mi princesita Mi princesa Feliz aniversario Ya es un añito con mi princesa y mi reina Y la luz de mis ojitos La primera aniversaria Bebe Acá Te mando ni de corazón Te amo I love you, honey Come on Mira, están las velas, están en el jacuzzi Por si te quieres poner Bebe, es que eso es tan hermoso La botella está en la cama Por si Bebe Te quieres poner caliente Te amo La hamburguesa regular que trae queso Valentina Vai am'verdame la AIR